Pase lo que pase o pase lo que haya pasado mensajero, esta persona no ha dejado de conectarse. Una conexión total, con ganas de venir otra vez al amor, a venir a hablarte de amor, con un deseo de materializar y también con la intención y el deseo de replantear. Fíjate tú todo lo que viene ahora para ti, así que no te pierdas esta lectura por nada del mundo. Hola, hola mi querido y adorado mensajero de luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver cuáles son esas energías para ti para el día de hoy. Recuerda una cosa mensajero, quiero dejarlo claro, a no todo el mundo le va a resonar la lectura siempre el mismo día. A veces puede haber una continuación, he notado que hay algunas lecturas que salen como una continuación de lo que pasó, pero en otras no, en otros casos no es así. Así que por favor, toma en cuenta eso, lo que te haya resonado, te resonó, lo que no te resonó, pues déjalo correr, déjalo partir para alguna otra persona, ¿de acuerdo? Estas son lecturas muy generales y a no todo el mundo, ¿ok? Vamos pues entonces a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Ahora, para el presente, pasado, futuro, ¿qué nos dicen los guías? ¿A quién los guías quieren escoger para una lectura? ¿Será para alguien del pasado? ¿Será para alguien que está esperando algo del futuro? ¿O alguien que tiene una relación en este momento? Vamos entonces a ver aquí qué nos dicen. Estoy sacando esta carta, que es la carta, ya lo sabes, la carta de la energía, del sentimiento o de lo que piensa de ti esta persona. Independientemente de lo que haya pasado, lo que todavía en su corazón hay o lo que quedó en su corazón. Esta otra carta es la carta de cómo se siente ahorita esta persona. Y mira, vaya, vaya, vaya. Esta persona, por a pesar de lo que sea, a pesar de los pesares, mi querido mensajero, esta persona está en conexión todavía contigo. Te da la espalda, quizás a lo mejor no te habla, no te ha buscado, no ha sabido de ti, pero en el fondo, energéticamente, no sé si me lo comprendes, es una persona que no ha dejado de pensarte. Una persona que está en contacto, conexión espiritual contigo, mental, visual, te mentaliza, te visualiza, te invoca. Es alguien que de verdad, verdaderamente está en una gran conexión contigo. Así que vamos a ver qué pasa. Quiero ver cómo estás tú, cómo estás tú con respecto a todo esto. Y te veo como que tú quieres hablar con esta persona. Ganas no te faltan de hablar. Ganas quisieras tú hablar con esta persona de algo. Muy probablemente, sí, mi querido y adorado mensajero, puede ser que se te llegue la hora, ¿no? Porque para empezar, hay dos arcanos mayores aquí sobre la mesa, arcanos muy importantes. Es cómo se siente ahorita esta persona con ganas de comunicarse, con ganas de saber cómo está todo. Es una persona que quizás sabe o tiene noticias de ti, o tú le has hecho ver algunas noticias, o te ha visto en las redes, o lo que fuera. Lo cierto es que esta persona está en ese contacto, como decir, que será de la vida de mensajero, donde estará, pregunta por ti quizás, y tú con deseos de hablar con esa persona también. O sea que, como que los sentimientos están ahí 50-50, 50-50, ¿no? Pero, ¿cuál es esa energía realmente, o ese sentimiento que siente, o que piensa esa persona de ti en el fondo? Pase lo que pase, está volviendo, te está diciendo, estoy regresando de nuevo, estoy empezando a pensarte, más que nunca esa conexión, por eso es que está la conexión, más que nunca conectándome contigo, pensándote cada día más. No puedo resistirme a la idea, o no puedo resignarme a la idea de no tenerte ya. Quiero volver contigo, quiero estar de nuevo contigo, me hace falta, me hace mucha falta, quiero de verdad una vuelta. Así que eso es lo que realmente esta persona te quiere decir y expresar. Ok, vamos a ver entonces, ya con estas energías marcadas, vamos a ver qué cosas más te dicen, qué más te habla esta persona. ¡Guau! Mira, mira el centro de todo esto. Una persona que quiere volver a entrar de nuevo contigo en una relación. ¿Qué te parece? Sí, señor, aquí está esa persona tomando una gran decisión, una gran decisión de ustedes dos, una gran decisión de ustedes dos. Es alguien que lo está, esta persona así la está tomando. Está esperando quizás que pase algo, que ocurra algo, está en una disposición, está esperando nada más algo para lanzarse de nuevo a esta gran decisión, déjame decirte, mi querido y adorado mensajero. ¿Y qué más hay? No, mira, esta persona está más que clara. Cada día la estoy viendo y cada día esa persona está más clara que nunca. Desde el principio te lo está diciendo, quiero contigo otra vez, quiero volver a donde tú estás, quiero de nuevo rehacer esta relación. Y viene con este carro, como decir, más claro que nunca, y con una conexión para contigo, quiere hablar contigo, quiere comunicarse contigo. Tú quieres comunicarte con esa persona y esa persona también quiere hacer lo mismo. Están 50 y 50. Aquí estoy viendo que hay amor de los dos lados. Lo mismo que tú sientes por esa persona ahorita, es lo mismo que esa persona está sintiendo o estará sintiendo por ti en este momento. Mira, por ley divina. Wow, esta lectura de verdad se está saliendo de lo común, mi querido y adorado. Mira esto. Quiere esta persona en este momento materializar de nuevo. Y mira a lo que viene. No, esto de verdad es increíble. Esto de verdad se cuenta y no se cree. Es alguien que quizás ha tenido ciertos momentos duros contigo, o quizás comenzaron a discutir ustedes por algo, empezaron a tener ciertas peleitas, y por alguna razón esta persona se tuvo que ir. O tú tuviste que decirle hasta aquí, no lo sé, no sé realmente de cuál de los dos lados, pero sí se ve que esta persona ahora está bajando un poquito ese volumen de conducta que tenía antes, ¿no? Como que se está dando cuenta que esos fueron uno de los motivos por los cuales esta relación se pudo haber terminado. Y mira, quiere hablar contigo. Aquí no hay pele. Mira la cantidad de comunicaciones que hay. Esto es una comunicación. Aquí estoy viendo otra comunicación. Aquí estoy viendo otra comunicación. Más la comunicación que tú quieres darle. O sea que aquí no hay pele. No hay ningún. Pero mira, aquí, primero, antes de que esto no se dé, para que esto no se dé, es necesario que un avión haga una reversa. ¡Ah! Y que ponga el retroceso y que se vaya en retroceso el avión, ¿ah? Sí que te lo digo. Si esto no pasa. Así que mira que quiere materializar contigo. Esta persona quiere de nuevo replantear la relación, así como la quiere materializar, también la quiere replantear. replantear qué bellas estas cartas. Increíble. Tienes que mirar. Tienes que fijarte. Me gustaría que la vieras a fondo y te dieras cuenta de lo que te estoy hablando y que me digas si realmente estás de acuerdo con esta situación como está. Mira, aquí viene tres de bastos. Viene ya decidida o decidido. No es que lo está pensando, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Viene decidida porque ya ella viene muy conectada desde hace mucho tiempo. Y sí, a pesar de que pueda tener algunas dudas, porque tampoco, no sabe cómo estás tú, pero esa persona sí que está segura de lo que quiere. Y sí, mira, el mago. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir sencillamente y llanamente que esta persona va a tomar la iniciativa. Es la persona a la que va a venir a buscarte. Así que, ¿qué te digo? Pues, ¿qué más te puedo decir yo acá? ¿Qué otra cosa quieres que te hable? Sí me gustaría, en todo caso, que tuvieras paso a paso todo lo que te dije, todas las cartas como salieron. Y que de verdad, mi querido mensajerito, mi suscriptor, si pudieras tú de verdad acoplarte con las lecturas y que las pudieras interpretar a la vez que yo las interpreto. Y que me digas, sí, mira, además de esto, como a mí me sucede esto y esto, ya estoy entendiendo por qué esto y esto. Para que ustedes mismos puedan entender por qué salen las cartas así. ¿Cómo me gustaría que eso fuera? Y eso va a ser uno de mis propósitos en este año. Bueno, tratar e incentivarles a que también aprendan, por lo menos, sus propias cartas, a que puedan entender esos mensajes y por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Eso sería lo correcto. Así que, ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Felicitaciones. Me encantó la lectura, ¿sabes?